En tu hogada pasando, robándole un rayo al sol En tu hogada pasando, se acercan en los días de vos Juntas los caminos en la siesta del bosque Juntas los latidos y el universo se esconde Juntas las canciones que armonizan mis dedos Para estar en el parísmo y su vida fuerte Solo hay un instante, apacible y con solo dolor Ser inaccesibles, no me hagas ni la percepción Regresar al gobierno, de impulso al pasaje Tener los acuerdos entre ventas y mar Buscar las canciones, siempre juntando leña Para estar en el parísmo y su vida estrella Juntas las canciones, siempre juntando leña Juntas las canciones, siempre juntando leña Trisa el gobierno, de impulso en la sangre Entendés los acuerdos entre venus y males Recordad las canciones, siempre juntando leña Para estar en el rapismo que inspira nuestra derecha